que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar y que nuestro sueño no despegue más... Angie se fue de la casa. ¿Qué? ¿Cómo que se fue de la casa? ¿A dónde? ¿Por qué? Se fue porque le dije al tal Jorge que no podía venir a esta casa. ¿Pero desde cuándo? Hasta donde yo sé, te caí muy bien. No, nunca me cayó bien, lo soportaba allá. Aquí no. Y no quiero que mi hija salga con un don nadie. Ah, discúlpame, Antonio José. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo siento, las cosas no son así. Además, tú no vives en esta casa. No, claro que no estás de acuerdo conmigo porque Jorge, el tiburoncito, es hijo de Manuel, el tiburón. No te conviene estar de acuerdo conmigo. Ay, no digas tonterías. Una cosa no tiene que ver con la otra. Además, es un tema de nosotros. Aquí está María José, ubícate. Entonces, que María José vaya a su recámara, por favor. Sí, yo no tengo nada que hacer aquí. Bye. Después subo a darte un besito. Asómate y da la cara que te escucho. ¡Da la cara! ¿Qué pasó, vecino? ¿Por qué tanto grito aquí en esta compañía o qué? No te hagas la tonta que me da más coraje. A ver, a ver, a ver, a ver. Si vamos a ser vecinos, tenemos que empezar a respetarnos, ¿eh? Nada de andarme diciendo tonta así gratuitamente, por favor. ¿Por qué diablos te sacaste una foto conmigo, Estela? ¿Qué foto? ¿Qué hablas? ¿Qué? La foto que me tomaste ahí acostado contigo. Ah, se dice selfie, ¿eh? No, pero viste cómo andas, Estela. Estás pero bien viejo hasta para tus cosas. Deberías estar bien agradecido que una mujer joven y guapa como yo se fije en ti. ¿Hasta cuándo me vas a acosar? ¿Hasta cuándo? Hasta que te recupere. ¿Eh? ¿Qué te crees, Antonio José? Tú no puedes tomar decisiones solo. Yo soy la mamá de las niñas. ¿Ah, qué quieres? ¿Que te consulte? ¿Para qué? ¿Para que nuestras hijas cometan estupideces? No, tú no estás en condiciones para decidir qué es bueno o malo para nuestras hijas. Las cosas me las tienes que consultar. Nosotros estamos separados. Tenemos criterios diferentes. Sí, pero tu criterio deja mucho que desear. ¿Para qué? A ver, dime, ¿para qué fuiste a hablar con Manuel? Tú realmente te estás tomando en serio lo del jefe, ¿verdad? Es que yo soy el jefe de esta familia. Mira, Angie está vuelta una rebelde y todo es por tu culpa. Tú vive tu vida como tú quieras, pero yo le pongo el límite a mis hijas. ¿O qué quieres? ¿Que esta casa se convierta en un table dance? Estás hablando de tus hijas, de mí. Respétame. Yo no voy a permitir que mis hijas salgan con un cualquiera. Oje, no es un cualquiera. Oje. Angie no me contesta. Ah, me dijo que se iba a quedar a la casa de él. ¿Qué te parece? Una niña que no ha terminado la escuela se va a vivir a la casa del novio. No, pero eso es muy normal, ¿no? Yo no voy a permitir que por el coraje que tienes conmigo te desquites con las niñas y las hagas sufrir. Eso sí que no. Angie va a volver a esta casa y va a tener una relación con quien quiera. Y yo no te voy a permitir que me pases por encima de mi rol de padre. Una cosa es que no quieras ser mi mujer y otra es que no me permitas educar a mis hijas como yo quiero. Híjole. Es que tú no entiendes ni al que te hagan dibujitos, ni con mapitas, ni con manzanas. ¿Entiendes, Estela? Yo soy una experta en manzanas. O sea, tengo árboles de manzanas, plantillos de manzanas. Tengo una maestría en manzanas. ¿Entonces por qué me sigues persiguiendo? Porque lo estoy haciendo por ti, mi mano. ¿Por mí? Sí, en serio. O sea, para que recapacites, para que abras los ojos, para que te des cuenta que la estás regando. Ya, 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 no seas ridícula. No, no seas ridícula, ¿eh? Tú eres el ridículo. Yo, en cambio, ya tengo todo bien claro. O sea, ya entendí que esto es una guerra. ¿Cuál guerra? O sea, esto es una guerra, pero en tu cabeza, en tus neuronas. Avísenle que paren, ¿no? Porque se están matando entre ellas. No, es una guerra como la de los países. O sea, cuando pelean por su pedacito de tierra, yo estoy peleando por mi pedacito de hombre, que eres tú. Escúchate, escúchate, Estela, en serio. Mira, mira lo que logras tú. Tú dimensionas lo que logras con tus idioteces. ¿Eh? Quiero que llames ahora mismo a la señora Chivis y le expliques lo que pasó. Quiero que le digas la verdad. Vas a hablar con la señora Chivis y le vas a decir la verdad de lo que pasó. ¿Por qué me tratas como si fuera una escuincla ahí castigándome? ¿Por qué actúas como escuincla? Debería castigarte. Ábrale, ¿eh? Ándale, ¿qué quiere? ¿Unas esposas? ¿Un látigo? Te prometo todas las oportunidades para inventar cosas. Ya, no seas pesada. Ah, no, no, el pesado eres tú. Que me estás haciendo hablarle a esa vieja que tú sabes que me cae re mal. Es que las embarradas que te mandas tienes que saber asumirlas y arreglarlas, Estela. Está bien. ¿Qué más quiere el señor, el jefe? Que sus plebeyes hagan para que él sea feliz. Si no le dices la verdad a la señora Chivis, te prometo que hasta aquí llega la buena onda. En serio. ¿Cómo te gustan las amenazas, es? No, no te estoy amenazando. Te estoy hablando en serio. Yo he tratado de no ser mala onda contigo, pero ya se me colmó la paciencia. Está bueno. O sea, le voy a hablar solo para que veas que yo soy súper decente y súper buena onda, ¿eh? Pero márcale tú, porque yo no me sé el teléfono a la tonteza. No. Oye, bien ubicadita, ¿sí? Cuidado con decirle tonterías a la señora Chivis y mucho menos cosas que no son. Angie, soy yo. Llámame cuando puedas, por favor, mi amor. Estoy muy preocupada. ¿Te das cuenta? No sabemos nada de nuestra hija, pero ¿qué importa? Son libres. Haz lo que quieras. ¿Qué? ¿No querías hablar con Angie? Contéstale. No, no es Angie. ¿Ah, no? ¿Quién es? Manuel. Ah, Manuel, el vecino. Seguramente quiere chatear contigo. No, qué increíble. Hace unos años los nacos no tenían acceso a nada y ahora hasta celular tienen. Ay, me molesta que desprecies a la gente delante de mí. Pero es la verdad. En este país no se sabe quién es gente y quién no. Los muertos de hambre llenan las tarjetas de crédito para aparentar lo que no son. ¿Qué? ¿Estás enojada con el vecino? Es un nuevo coqueteo el estar cortándole. Ay, ¿sabes qué? Lárgate ahora mismo de aquí. Y te informo que mañana cambio todas las cerraduras de la casa. Aquí no vuelves a entrar nunca más sin tocar el timbre. ¿Te quedó claro? Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tomé el permiso de soñar Que yo te quiero Que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero Que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte ¿Qué? Y que de este sueño No me quieres Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Desde ella Que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que de este sueño No me quieres Que yo te quiero Y tú me quieras Y que de este sueño No me quieres Ella es Silvana Es rica Tiene tres hijas Una casa hermosa Una vida perfecta Hasta que Su marido Las abandonó